Bueno, entonces como les decía, como estábamos discutiendo antes, hoy vamos a ver un poquito, a continuación con la materia de ayer, es decir, con la ecuación de la Lagrange y cómo los lagrangianos cambian o varían a través del principio de Hamilton, que es el principio de mínima acción, que eso significa que sólo los caminos que mantengan la acción invariante son los caminos físicos, son los caminos donde los estados van a estar conectados, especialmente de un estado A a un estado B, va a estar conectado sólo por un camino, donde en ese camino la acción, que es la integral entre los dos tiempos de los dos estados, entre los dos puntos del espacio-tiempo, no varía. Entonces eso va a ser súper importante porque usted tiene que considerar que una partícula o cualquier objeto que existe en el universo, por el mismo hecho de que se mueven a través del tiempo, por lo menos con una velocidad, fluyen a través del tiempo, se pueden mover espacialmente o no. Siempre van a estar conectados entre dos puntos que están infinitizablemente juntos. Entonces, las ecuaciones de la Lagrange nos van a permitir ver cómo un estado puede ir de un punto A a un punto B, pasando por millones de microestados, donde en cada uno de esos pequeños saltitos tenemos la acción, la variación de la acción que es cero, que viene siendo el principio de Hampton. Ahora sí, hablando más en el contexto de mecánica cuántica, y lo que vamos a ver más adelante, que es teoría cuántica, bueno, no es teoría cuántica de Campos, pero inspirada por teoría cuántica de Campos, tiene la base en teoría cuántica de Campos. Nosotros en mecánica clásica sabemos que de ir del punto A al punto B, simplemente va a haber un camino, y nosotros podemos ver que hay una pelotita que se mueve de aquí para allá, y basta. No van a haber múltiples caminos. Pero en mecánica cuántica, el hecho de que también vamos a estar modelando que estos objetos son formados por Campos, esos Campos pueden tomar múltiples caminos, y eso es lo que más adelante va a tener una interpretación cuántica. En el sentido de que para ir de A a B no existe solamente un camino, no existe solamente el camino clásico. Existe una colección de caminos que están protegidos por las leyes de la mecánica cuántica, donde también la acción tiene variación cero. Entonces en ese sentido vamos a tener la variación de la acción igual cero, va a implicar que van a existir simetrías, que eventualmente vamos a ver, tal vez la próxima semana yo creo, o la semana subsiguiente, vamos a ver lo que es el teorema de Néder directamente en su expresión matemática para entender que, al fin y al cabo, simetrías o transformaciones de objetos que no cambien la acción, se van a traducir, o básicamente que simetrías se van a traducir en objetos que se conservan, corrientes conservadas o cargas conservadas. Entonces en ese contexto vamos a empezar a abrir una, no una caja de Pandora, pero sí una caja de regalos donde se encuentra todo este tipo de procesos, que eso es lo que hacen interesantes la física de partículas en general. Bueno, entonces vamos a lo que nos compete, que es el reparo, un poco, vamos a retroceder un poco en la clase de hoy, a lo que vimos ayer rápido. Entonces como les comentaba lo de los, lo de los campos, vamos a poner este video acá arriba, para que no me molesten. Entonces teníamos que los campos los podíamos describir en varias, con varios nombres, donde básicamente nos estaban indicando en su nombre que son objetos especiales ante las transformaciones de Lorentz, que son objetos que transforman trivialmente ante las transformaciones de Lorentz, que transforman como cuadrivector, que transforman como un tensor de rango 2, porque tiene dos índices, en este caso con ambos contravariantes, están los dos arriba, podrían haber con objetos que tienen contracción arriba, o sea un índice arriba, un índice abajo, o dos arriba, uno abajo, y todas las permutaciones. Y también objetos que todavía no hemos visto, pero que transforman como, o que son espinores, que están asociados con partículas tipo fermiones, que son partículas con funciones de onda antisimétricas, completamente antisimétricas. Entonces en ese sentido, aquí estamos describiendo gran parte de los tipos de partículas que observamos y que se tiene registro en el modelo estándar. Partículas escalares, campos escalares, o las partículas con espincero, van a ser las partículas asociadas a los campos escalares, por ejemplo el bosón de Higgs, que es una partícula con espincero. El pioncero es una partícula con espincero, aunque el pion es una partícula compuesta por un par, cuart, 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 pero es un, al fin y al cabo, en su estado ligado, cuando está condensado en el pion, se comporta como un campo escalares directo, a pesar de que esté compuesto por otras dos. Los vectores, vamos a tener aquí los ejemplos que van a ser el fotón, el fotón, los bozones Z, W, los gluones, en general todo portador de fuerza, o de las tres fuerzas de las cuales son compatibles directamente con la teoría cuántica de campos en el contexto de física partícula, son de este estilo. Partículas del estilo vectorial. Tensores, en el contexto de, vamos a tener algunos campos, por ejemplo, el hipotético gravitón. El gravitón es una partícula con espin 2, y en ese sentido se comporta un poco como perturbaciones sobre la métrica, en el contexto de relatividad general, pero tratando de cuantizarlo en algunos contextos. Entonces, en ese sentido, si ustedes eventualmente en el futuro toman un curso de teoría de cuerdas, o otro tipo de física que trata de acercarse al contexto gravitacional con teoría cuántica de campos, trata de pegarlos, aunque no peguen. Aparece naturalmente, por ejemplo, en el contexto de teoría de cuerdas, aparecen partículas de espin 2, que son compatibles con la física o con las propiedades hipotéticas que puede tener un gravitón. Entonces, en el contexto también son partes, se pueden representar como campos. Y los espinores, como les he contado, aquí vienen todas las partículas con espin semi-entero, o espin 1.5 en el caso más básico, como el electrón, los neutrinos, los quarks, etcétera, etcétera, todas las partículas que tengan espin 1.5 van a ser descritos en principio por espin 1. También, como aquí pueden ver, espin 0, esto es espin 1, esto es espin 2, espin 1.5. También, no solamente, o por lo menos cuando ustedes vieron los cursos de mecánica cuántica, no solamente existe el momento angular de estas partículas, o de las partículas de los estados, los momentos angulares que están cuantizados, solamente en estos tres sabores, estos cuatro sabores. También van a existir estados que son espin 3 medios. En ese sentido, la partícula hipotética que podría haber, que es un... 3 medios sería un estado de orden de... perdón, que sería como una mezcla entre un campo vectorial y un campo espinorial, que eso, por lo general, existe una partícula hipotética y es el gravitino, que en los contextos de teoría supersimétrica, gravitino. En los contextos de teoría supersimétrica, viene siendo el compañero supersimétrico del gravitón. Entonces entran y van a haber partículas de 5 medios y etcétera para arriba, entonces con estos ladrillos básicos uno puede empezar a construir los posibles estados físicos donde las partículas se podrían manifestar. Bien, entonces, el... Entonces habíamos visto que básicamente los campos reales o los campos vectoriales, etcétera, etcétera, van a tener cambios, van a cambiar según... van a transformar según las transformaciones de Lorentz, van a responder a que el espacio-tiempo haya sido cambiado. Pero, en cierta manera, uno va a poder empezar a entender que cambiar, transformar el espacio, también va a tener consecuencias, especialmente si nos empezamos a conectar con pequeños saltitos. Entonces, en este caso, porque más adelante vamos a ver un caso similar a este, en este caso nosotros estamos... perdón, estamos moviéndonos en una dirección de x mu, simplemente estamos conectando dos puntos, el punto de x con el punto de x mu, y lo que observamos es que, básicamente, la variación del campo, en este caso un campo escalar, que es un invariante, responde de una manera bastante particular, porque para mantener su invarianza ante las transformaciones de Lorentz, va a mantener como la variación que vamos a hacer es contra variante, ya que está asociado a sumarle un vector contra variante al punto del espacio-tiempo que estamos considerando, su respuesta tiene que ser covariante, de tal manera que mantenga la invarianza de Lorentz, que es nuestra propiedad que no queremos perder, en el caso de un campo escalar. Entonces, ahí sacamos lo de las derivadas y cómo tenían que transformar las derivadas para que mantuvieran ese tipo de propiedades, para que respondieran al efecto de querer conectar dos puntitos y saber cuánto es la variación del campo, debido a que simplemente no estábamos trasladando una distancia infinitísima. Entonces, esas derivadas covariantes, o contravariantes, dependiendo de donde tengan el índice, nos entregaban también información sobre otros objetos que son invariantes de Lorentz, que se construyen a partir de la contracción de las derivadas, y en ese sentido ya con el mismo formalismo de relatividad especial, no iba a salir por lo menos, si aplicábamos dos veces la derivada, obteníamos el operador que está asociado con una ecuación de onda. Entonces, partiendo de algo tan básico, bueno, no tan básico, pero partiendo de algo fundamental, que es este caso, las transformaciones de Lorentz, en el contexto de relatividad especial, donde recuerden que las transformaciones de Lorentz venían como bonus en las ecuaciones de Maxwell, o sea, dos siglos antes que recién se empezara a pensar sobre la relatividad especial, ya estaban las transformaciones de Lorentz ahí, escondidas dentro de las ecuaciones del electromagnetismo, ya nos están dando que esas mismas reglas nos producen lo que es una ecuación de onda, donde ya entendemos que la luz también se comporta como onda en su estado clásico, entonces empezaba como que la propiedad de ser invariante de Lorentz, no está relacionado con las transformaciones de Lorentz, ya nos entregan información importante sobre la naturaleza ondulatoria de estos objetos, en este caso de los campos. Entonces, también, si simplemente aplicamos esta derivada sobre un vector, un cuadrivector, obteníamos el operador que está asociado con las ecuaciones de continuidad. Entonces, en ese sentido, también, si tenemos un objeto que es un vector ante, un cuadrivector, ante las transformaciones de Lorentz, la contradicción con su derivada covariante nos va a entregar información de que va a haber algún tipo de simetría detrás de ese objeto. Por eso poníamos acá a Eminet para que lo viera. Entonces, habíamos dejado el ejercicio ese que está acá, básicamente ustedes lo pueden hacer en su casa, y después habíamos empezado por el repaso de mecánica, mecánica clásica. De hecho, hablando con otros profesores, me habían contado que mucha de esta materia, o parte de esta materia, nos alcanza a ver en mecánica analítica, en el caso de la gente de la UCN, especialmente la parte de sistemas continuos, que es la parte donde estamos más interesados. La parte de la granjera no, eso se pasa, eso es estándar. Entonces, una de las gracias que, cuando les comentaba ayer, era el principio de Hamilton, el principio de mínima acción. O sea, los estados evolucionan simplemente de un estado donde la acción se mantenga sin variación. Prácticamente, la acción es un invariante dentro de los distintos caminos que toma la conexión entre un estado y el otro. Y eso va a ser fundamental porque las partículas, y nosotros mismos, nos movemos por el espacio-tiempo, manteniendo una cierta regularidad que viene siendo que la acción no caja. Entonces, para poder calcular la acción, básicamente era la integral de Lagrangian. Y de esa manera encontramos las ecuaciones de Oll y Lagrange, donde nos podía servir para explicar muchas cosas. También teníamos lo que eran los momentos canónicos, donde una de las gracias del formalismo lagrangiano era que uno trabaja con coordenadas generalizadas. ¿Eso qué significa una coordenada generalizada? No es directamente el espacio y el tiempo, directamente hablando, sino que pueden ser otro tipo de variables que dependan del espacio-tiempo. Si estamos pensando en un contexto de mecánica. Entonces, de esa manera obtenemos que una generalización más robusta que simplemente considerar las leyes de Newton. Donde la ley de Newton nos fijamos cómo cambia la distancia, cómo cambia la distancia, o sea, cómo cambia el vector posición, y eso nos produce el vector velocidad, y la variación del vector velocidad nos produce la variación de la aceleración. O sea, nos produce la aceleración y etcétera, etcétera, etcétera. Conectamos las variables cinemáticas con objetos que tengan masa y que sean afectados por fuerza, pero siempre estamos en un concepto que no nos podemos separar de las distancias y de la magnitud, como la distancia y el tiempo. En el contexto de un lagrangiano, uno trabaja con coordenadas generalizadas, como les decía, que son coordenadas aún, en cierta manera, mejores que simplemente trabajar con el espacio-tiempo a buena y primera. Que nos permite, inclusive, simplificar mucho de la física, en el sentido de que nos vamos a dar una base de coordenadas donde los fenómenos se ven mucho más claros que trabajarlos directamente en la base espacio-temporal. Entonces, de esa manera, estamos entrando en una fase que es mucho más rica en cuanto a abstracción y que nos permite tratar de describir objetos que no necesariamente sabemos cuál es su posición y no necesariamente sabemos qué tiempo está ocurriendo o cómo se está comportando en un tiempo particular. Entonces, de esa manera, con el lagrangiano, uno encontraba las ecuaciones de W en Lagrange, usando el principio variacional de Hamilton, y de esa manera teníamos lo que son las ecuaciones de movimiento. Lo bueno, que también podemos asociar a cada variable, a cada coordenada generalizada, un momento, y poder construir lo que conocemos como hamiltoniano, que está asociado a la energía de un sistema si es que el lagrangiano no depende explícitamente del tiempo. Si depende explícitamente del tiempo, la integral del lagrangiano, que es la acción, va a depender del tiempo y, por lo tanto, lo que nosotros conocemos como energía no va a ser una cantidad que se vaya a conservar en un sistema. Y al final de la clase vamos a ver por qué o a dónde se va esa energía si lo queremos entender de una manera. Entonces, una de las cosas bonitas de los lagrangianos clásicos era simplemente que reproducíamos un formalismo alternativo al formalismo que introdujo Newton en su tiempo, con sus tres leyes de Newton y con su mecánica newtoniana, como le llamamos ahora, pero básicamente están describiendo los mismos fenómenos, pero enfocándose en aspectos distintos. El lagrangiano se enfoca en coordenadas generalizadas, las ecuaciones de Newton se enfocan en estudiar las fuerzas. Entonces, de ese sentido, básicamente estamos reinterpretando o redescubriendo la mecánica utilizando otra forma de acercarnos a resolver los problemas. Bueno, entonces, ahora ese era como el resumen un poquito apurado de la clase de ayer. Entonces, esta es la parte que, hablando de los otros profesores, me comentaban de que no se ven en los cursos de mecánica analítica. No se alcanza, no se llega, porque siempre hay atraso o lo que sea. Pero, lo importante es que cuando nos vamos a un sistema, siempre estamos acostumbrados a ver partículas o objetos, perdón, o sistemas, objetos tipo partícula, como puntitos con una cierta masa que no tienen distancia ni dimensión. O sea, que no tienen dimensiones, que no tienen largos propios. Inclusive, es la solución más básica, que básicamente aunque yo lanza una pelota que es macroscópica, que mide un metro, si la veo desde el edificio de la frente, que cuesta como así el metro de distancia, si yo la lanzo, voy a ver un movimiento parabólico y no me voy a dar cuenta de las características intrínsecas que tiene ese objeto. Por ejemplo, que yo la lance y va girando un poquito. O que tiene un hoyo en algún lado, que tiene un color. Simplemente puede haber un punto que se está moviendo en el espacio-tiempo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de objetos discretos o partículas corpusculares, en ese contexto estamos asumiendo de que nuestra escala o nuestra resolución de nuestro experimento, el observador en este caso, no es lo suficientemente, la resolución no es lo suficientemente grande como para ver los detalles y simplemente nos quedamos con las cantidades promedio del objeto. Ahora, si tenemos un experimento mejor, o por ejemplo, si estoy viendo la pelota que cae del edificio de la frente, tengo unos binoculares, ahora sí voy a poder enfocar y ver los detalles del objeto que voy a estudiar. Esto, lo mismo va a suceder con los objetos en mecánica. Básicamente, yo puedo tener una botella y esa botella si la lanzo, la voy a ver con un movimiento parabólico a primer orden, pero también los movimientos de rotación van a ser correcciones a la física de primer orden que va a ser el movimiento parabólico. Va a tener otro tipo de movimiento. Y esos movimientos van a depender de la distribución del objeto en el espacio. Y por eso tenemos que ir a entender cómo se mueven los componentes que forman la botella. Entonces, para eso, el lagrangiano, como ahora vamos a tener que considerar los distintos componentes de un objeto, vamos a tener que trabajar con una densidad. En el sentido de que antes, simplemente el objeto que está aquí vibrando, pensábamos que era un objeto sin dimensiones, donde estaba caracterizado tal vez por una masa, y por una velocidad, y una posición, y una aceleración, dependiendo. En el contexto, ¿qué podíamos escribir? Podríamos escribir lo que era su energía cinética, como un medio de la velocidad al cuadrado, y una energía potencial dependiendo del objeto. Si estaba bajo el campo gravitacional, poníamos la MGH, si estábamos a baja altitud, si no poníamos la potencial gravitacional en el contexto que estemos en el espacio, en zonas más lejanas donde la forma de la Tierra se importa, o el tamaño, que en realidad es toda una fuerza central. Pero en ese sentido, si queremos estudiar el objeto en sí, vamos a tener que irnos al detalle, y por lo tanto, lo que es el lagrangiano del objeto en total, ahora va a ser una densidad lagrangiana, que básicamente va a ser los lagrangianos de los diferenciales de masa, o sea, de los pequeños cubitos con masa delta M, que forman al objeto. Entonces, de esa manera, lo que nos estamos logrando es ir un paso al detalle sobre la física de los objetos macroscópicos, y eventualmente nos vamos a ir al caso continuo-continuo, donde ya sabemos que en realidad un objeto no está compuesto, o no lo vamos a asumir de que está compuesto por pequeñas pelotitas que están todas juntas, sino que están compuestas por un objeto continuo. Y en este caso, cuando les se los mostré ayer, podríamos describir que el lagrangiano es un sistema continuo, o sea, discreto, compuesto por distintas pelotitas de masa MI, y va a básicamente ser, aquí no le puse el M cuadrado, básicamente la suma de la energía cinética de cada uno de los objetos, menos la energía potencial que estaba asociada a cada uno de los objetos. En el contexto de una densidad lagrangiana, ahora nosotros tenemos una función continua, y en este caso le vamos a llamar phi de x, que sería, básicamente, el campo asociado a la altura de la cuerda, en este dibujito que tengo que estar, a la cuerda, dependiendo de la posición espacial. Y claramente, como también la cuerda va a evolucionar, en realidad ese phi de x es un phi de x, es un phi de t, x, donde, dependiendo en qué tiempo estemos, esta cuerda, por ejemplo, puede estar ahora ahí. Y vamos a tener en cuenta, bueno, ahí. Entonces vamos a tener en cuenta también que existen variaciones entre los distintos, para la misma posición, el campo va a variar en el tiempo. Y también, si nos movemos en el espacio, el campo va a variar en el espacio. Entonces, básicamente, estamos mapeando en un espacio de posición, verso usted, cómo el campo phi adquiere distintos valores. Imagínense esto como un gráfico tridimensional, donde aquí el phi vale 1, 2, 5, 3, por ejemplo. Entonces, ustedes saben que de aquí para acá, si se mueven en un cierto espacio de tiempo, ustedes van a ver, por ejemplo, que la cuerda oscila para un mismo punto del espacio, la cuerda sube y baja, dependiendo cómo vaya el tiempo, dependiendo de la frecuencia de vibración. Y puede ser que, si se mueven para el mismo tiempo, y la grafican en función de la posición, ven esta curva que está acá, donde no necesariamente es un modo normal de una cuerda con los extremos amarrados, pero sí van a poder empezar a ver cómo las posiciones pueden afectar a las posiciones vecinas, y también las posiciones temporales, un pelito antes en el pasado, afectan a la posición, al valor del campo, un momento en el futuro. Entonces, de esa manera, se puede escribir lo que era la densidad lagrangiana, que en este caso es lo mismo, iba a ser un medio de la masa, pero en este caso con más densidad, un medio de la densidad, de la densidad lineal, en este caso. Bueno, debería ser si la densidad lineal debe ser lambda, pero asúmanlo que estamos trabajando con un objeto lineal, simplemente, para que sea más simple de entender. La derivada en función del tiempo al cuadrado del campo de la altura de la cuerda, básicamente porque va a llevar la información de la energía cinética, de cómo cambia en función del tiempo. Y también, el caso del potencial, si es que está afectado por gravedad, por la tensión, o por a veces motivo, tiene algún tipo de energía potencial asociada simplemente a este tipo de fenómenos. Bueno, entonces, en el caso de una cuerda con tensión, habíamos visto, y lo que estábamos empezando a, que lo vimos al final, por eso lo estoy volviendo a contar, habíamos visto, básicamente, que la energía cinética era la que le recién le había contado, pero en el caso del efecto de la tensión, esto tiene un término que es proporcional a la derivada en función del tiempo, en función del espacio, al cuadrado. O sea, si aquí lo abstraemos un poquito, y a esto, y al ρ, yo lo llamo m, y a la derivada del campo, lo llamo velocidad al cuadrado, como en el caso que habíamos visto muchas veces, y aquí a este otro lado, lo mismo, al t, le llamamos k, para ponerlo de una forma común, y este término que está asociado con la derivada del campo, lo llamamos como la posición. Este objeto se está comportando, de cierta manera, como lo que sería un oscilador armónico. Entonces volvemos a tener, si se acuerdan, en mecánica siempre aparece, en física aparece siempre oscilador armónico, aquí tenemos una forma de oscilador armónico, pero en este caso estamos describiendo el movimiento de una cuerda. Es un poquito más complicado que un oscilador armónico directamente, pero se va a comportar como un oscilador armónico. O sea, en el sentido que va a tener, en el caso de una cuerda, va a tener movimientos que son repetitivos en el tiempo. Bueno, entonces, de manera general, ahora no estamos viendo este caso en particular, pero en el caso general, un lagrangiano va a depender de distintos campos, o de distintas variaciones del campo. Uno va a ser el campo en general, en este caso podría ser el campo de la altura, si es que quisiéramos agregar el MGH menos Rho GHI, en este caso que es la altura, simplemente si quisiéramos agregar la energía potencial a la cuerda, vamos a tener en este caso la variación del campo en función del tiempo, y la variación del campo en función del espacio. O sea, si se están dando cuenta, que ese lagrangiano dependa del campo y sus derivadas en el espacio-tiempo, es básicamente la misma idea que está detrás, que cuando escribíamos el lagrangiano utilizando coordenadas generalizadas. Básicamente ahora nuestras coordenadas generalizadas van a ser el campo y sus derivadas. Entonces, como les decía, ya no nos interesa la posición en sí, ahora estamos yéndonos a un estado un poquito más abstracto, donde en realidad lo que es la coordenada viene siendo el campo mismo, para poder describir el movimiento de este objeto que estamos estudiando. Y cómo esa coordenada generalizada cambia en función del tiempo. Bueno, entonces en ese caso tenemos que volver de nuevo al contexto del principio de minimaxión, el principio de Hamilton, y en este caso la acción, que siempre va a ser la integral del lagrangiano, en este caso como estamos considerando que el lagrangiano está compuesto de una densidad lagrangiana, por lo tanto ahora la acción va a ser en principio una integral, o una doble integral en el tiempo, y en el volumen o en las dimensiones espaciales que cubra el objeto que queremos estudiar. Entonces en este caso, si simplemente el objeto es una cuerda que va de la posición X0 a X1, simplemente integramos entre X0 y X1. Si estamos considerando un campo o una cuerda que cubre todo el universo, o sea, imagínense una membrana, bueno, una trimembrana que tiene ahí, permea todo el universo, nosotros tenemos que integrar sobre todo el espacio, hasta infinito, cubriendo todo el volumen. Entonces en ese sentido, el lagrangiano va a ser una herramienta súper poderosa para poder entender la evolución de este objeto como un total que pueda cubrir todo el universo, o simplemente una región pequeña del espacio. Entonces al igual que antes, ustedes podían ver, de hecho lo hicimos un poquito el cálculo, que si la acción que variase igual a cero, no iba a dar las ecuaciones de movimiento, o las ecuaciones de Euler-Lagrange, para la variación de este campo. Entonces en este caso, como estábamos considerando solamente el caso de la cuerda, no iba a aparecer este término. Ustedes pueden hacer el ejercicio donde parten de un lagrangiano que depende de todas estas variables, para ver cómo se comportan las ecuaciones de Euler-Lagrange y que incluyen el campo como una de las posibles variables de las que depende esa función. Simplemente tienen que proceder cómo se procede para el caso de Euler-Lagrange estándar, simplemente tomando en cuenta que los campos van cambiando poquito a poco. Bueno, en ese sentido, en ese contexto, si agarramos el lagrangiano de la cuerda que teníamos antes, o sea, eso queda de tarea, ustedes lo pueden analizar, no es difícil, y así sueltan la mano con los mismos términos. Pero en el caso particular de que agarremos las ecuaciones de Euler-Lagrange que están acá y las le aplicamos al lagrangiano de la cuerda que acabamos de hacer, y eso vamos a hacerlo ahora, vamos a hacer el ejercicio de manera rápida. Entonces, vamos a abrir la pizarra. Entonces solamente voy a anotar las ecuaciones para que quede todo más claro. Entonces tenemos que el lagrangiano es básicamente, vamos a normalizar, bueno, pongamos todo bien, Rho partido por 2 por Phi punto cuadrado menos T partido por 2 por Phi prima cuadrado. Y nuestras ecuaciones de Euler-Lagrange en este caso son D-A-D-T por D-L-A D-L-A-D Ups, me canso de esto. D-L-A-D-F punto y después ya. Vamos a volver a la pizarra. Van a ser ahora sí. D-L-A-D Phi punto más D-A-D-X por D-L-A-D-F prima igual a cero. Entonces ahí tenemos nuestras ecuaciones, simplemente la primera derivada en función de Phi prima, eso nos va a dar algo menos color, primer término nos va a dar simplemente la derivada en función del tiempo de Rho phi y la segunda y la segunda la derivada en función del espacio de Phi prima igual a cero. Si hacemos la derivada esto nos va a quedar básicamente la segunda derivada de esto menos la segunda derivada del segundo y si esto básicamente lo descomponemos escribimos explícitamente lo que son las derivadas nos van a dar básicamente este objeto que está acá sobre Phi menos T la segunda derivada en función de Phi igual a cero. Y este objeto que está acá segunda derivada en función del tiempo menos segunda derivada en función del espacio es un objeto que conocemos y es básicamente el es básicamente nuestra ecuación de onda. Y aquí está lo que le acabamos de calcular en la pizarra y lo divertido es que en esta ecuación de onda con la ecuación de Debole y Lagrange que actúan sobre la cuerda obtenemos que la velocidad de propagación de las ondas es básicamente la raíz cuadrada entre la tensión partido por la densidad la densidad de la cuerda en sí. Entonces es un objeto que tiene mucha información simplemente estamos analizando una cuerda clásica nada de teoría de cuerda ni nada y aquí tenemos que básicamente si aumentamos la tensión de la cuerda la propagación de las ondas es más rápida y también si la hacemos más ligera ahora ustedes podrían intentar hacer el caso donde por ejemplo la densidad de la cuerda cambia y como eso afecta a la propagación de ondas y que puedan tener patrones de reflexión dentro de una misma cuerda simplemente mandan un pulso hacia un lado y por el hecho de que hay un cambio de densidad la cuerda se va a reflejar pero tal un pedacito se va a propagar entonces van a tener los mismos efectos que tienen en óptica cuando estudian reflexión y transmisión de ondas entre distintos medios cuando entienden reflexión salen por fenómenos parecidos se pueden explicar con modelaciones de los fenómenos utilizando por ejemplo la función de onda la ecuación de onda eso bueno como siempre siempre tenemos que hacer o sea es mucho más práctico completar el pack de mecánica clásica o mecánica clásica en el continuo en este caso entonces de manera similar al caso discreto al caso que estudiábamos al lagrangiano del objeto como un todo y no como un objeto particular no como un objeto distribuido vamos a poder definir la densidad de momento canónico recuerden que ahora el lagrangiano es una densidad lagrangiana entonces en este contexto lo que vamos a tener aquí es simplemente la densidad de momento canónico asociado a la coordenada generalizada phi punto entonces de la misma manera a través de la transformación de lagrangian podemos encontrar lo que es la densidad hamiltoniana que va a tener asociada la densidad de energía total si es que el objeto no depende del tiempo explícitamente va a tener dentro de la densidad de energía total y por lo tanto de la integral de toda la densidad de energía en función del espacio va a ser la energía total contenida en la cuerda que se va a mantener constante durante todo el proceso de vibración realmente aquí no estamos incluyendo procesos disipativos y nada por el estilo pero ahí ustedes pueden ver cuál es la condición para que aparezca un proceso disipativo y el lagrangiano depende explícitamente del tiempo entonces de esa manera ustedes pueden clasificar todo lo que es la mecánica clásica en el contexto del lagrangiano pero yéndonos al caso continuo de esa manera podrían describir también el comportamiento de objetos macroscópicos que se ven en otros cursos de mecánica como los óleos rígidos lo podrían ver en este mismo contexto simplemente integrando sobre el volumen que ocupa el espacio bueno hasta ahí es todo lo que vamos a utilizar en el caso de mecánica clásica generalizada sin incluir lo que son la relatividad especial ahora vamos a hacer la versión de la misma mecánica pero covariante eso que quiere decir que esta vez vamos a considerar densidades lagrangianas que se expanden en el espacio y en el tiempo en coordenadas espaciotemporales en ese contexto nuestra acción va a ser la integral sobre el volumen o la densidad de volumen en el espacio Minkowski Minkowski piensen siempre en espacio-tiempo un temporal tres espaciales entonces en ese sentido bueno esto no lo hemos demostrado pero por el momento me tienen que creer más adelante lo podemos demostrar el diferencial de volumen este de 4x que básicamente sería el dt de x de y de z es un invariante de Lore por lo tanto si el laranjiano que escribimos que ponemos dentro de esa acción lo escribimos en términos de invariantes de Lore por lo tanto la acción también va a ser un invariante de Lore entonces ¿qué va a significar eso? que si yo agarro mi mi laranjiano y hago una transformación de Lore va a implicar que la variación de la acción va a ser igual a cero por lo tanto vamos a tener simetrías y por lo tanto van a haber objetos que se conservan dentro de la física de un laranjiano que es invariante de Lore que va a estar asociado a las simetrías de Lore entonces se dan cuenta vamos a construir vamos a partir de una base supersólida que el laranjiano en física de partículas estamos considerando solamente el caso de física de partículas sin relatividad general pero con relatividad especial y la simetría de Lore vamos a considerar que nuestro laranjiano es invariante de Lore de tal manera que entre transformaciones de Lore la acción no va a cambiar por lo tanto la misma física el mismo laranjiano va a poder ser representado en marcos de referencia inerciales que sean equivalentes y que se puedan conectar a través de transformaciones de Lore simplemente estamos yéndonos a un mundo bueno no estamos yendo a un caso donde la acción al ser invariante nos fija un set de objetos que todos los observadores en cualquier marco de referencia inercial los van a poder observar y eso lo mismo cuando hablábamos antes de los eventos en relatividad especial que un evento siempre va a existir o sea si aparece en un marco de referencia inercial va a poder ser observado en múltiples marcos de referencia inerciales si es que los marcos de referencia inerciales se pueden conectar por transformaciones de Lore o sea si estamos en dos partes del universo y existe un evento que solo ve uno y el otro está completamente para él tipo espacio ese evento no lo va a poder observar va a ser la misma idea tienen que ser marcos de referencia que puedan ser causalmente conectados o sea básicamente que el pasado uno puede afectar el futuro del otro etc entonces de esa manera tenemos eso que la acción invariante de Lorentz va a tener un efecto o es un salto conceptual bastante grande porque vamos a incluir que esas simetrías van a ser la base para describir la física de partículas y claramente ahora yo se lo estoy contando sabiendo el resultado final donde la física de partículas y los experimentos corroboran que la descripción utilizando un larangiano invariante de Lorentz es la que reproduce los experimentos entonces en ese sentido ya le estoy contando estamos partiendo una base que funciona directamente y no estamos explorando si va a funcionar o no sabemos que funciona entonces en ese sentido recuerden siempre que estamos pensando en experimentos y tratar de observar la naturaleza utilizando observaciones no simplemente teorizando sobre qué será la naturaleza bueno ahora en el contexto covariante vamos a tener que el larangiano en sí es un campo de un campo escalar porque ya vamos a aderrizarlo tampoco lo podemos hacer tan abstracto como queramos vamos a partir que nuestra densidad larangiana las coordenadas generalizadas en el contexto covariante van a ser el campo mismo de la misma manera que veíamos con el caso de la cuerda y también sus derivadas pero sus derivadas covariantes entonces antes nosotros teníamos phi punto y phi prima ahora vamos a tener directamente las cuatro las cuatro derivadas que van a ser phi cero phi uno phi dos phi tres phi cuatro entonces en principio tenemos así en caso general tenemos cinco coordenadas generalizadas phi y las derivadas de phi entonces de la misma manera si agarramos el principio de Hamilton que va a ser si se dan cuenta el principio de Hamilton lo asumimos lo estamos utilizando como como una baja suiza para poder describir toda la física de estos campos como evolucionan entonces vamos a considerar el principio de Hamilton vamos a decir bueno nosotros tenemos el principio de Hamilton que nos va a decir que las variaciones de la acción tienen que ser nulas si es que están conectando puntos del espacio-tiempo del objeto que estamos viendo como evolucionan solamente esas van a ser las trayectorias clásicas las trayectorias físicas que va a tener el objeto entonces en ese sentido encontramos la versión covariante de las ecuaciones de Euler-Lagrange que son esas que están ahí la derivada del lagrangiano en función del campo menos la derivada covariante de la derivada parcial con respecto a la coordenada que realizaba que es la de MUFI entonces si se dan cuenta estas ecuaciones de Euler-Lagrange ya contienen un tipo de fenómeno que fue base cuando lo explicamos en la transparencia anterior en el sentido que si nuestro lagrangiano es invariante de Lorentz por lo tanto está construido con objetos que están contraídos los índices están siempre contraídos no tiene un índice dando vuelta ni son covariante covariante ni contravariante contravariante son covariante contravariante ese tipo de contracción sabemos que es invariante de Lorentz y si se dan cuenta aquí tenemos un objeto que se está contrayendo una derivada covariante con la derivada covariante pero al estar abajo se comporta como un objeto contravariante entonces este objeto que está acá es una contracción invariante de Lorentz el lagrangiano es un invariante de Lorentz y el campo escalar es un invariante de Lorentz entonces todas estas ecuaciones de Euler-Lagrange las ecuaciones de movimiento son invariantes de Lorentz eso quiere decir que podemos conectar las ecuaciones de movimiento o sea teniendo por ejemplo la ecuación de movimiento en un marco de referencia donde lo podemos calcular donde lo podemos obtener de manera bonita simple podemos transformar esas ecuaciones de movimiento a otro marco de referencia inercial y entender cómo se ve ese fenómeno en otro marco de referencia inercial o sea básicamente estamos como les decía al inicio nos basamos en invariantes de Lorentz porque tiene la capacidad de lo podemos calcular de manera fácil en algún marco de referencia y después lo podemos exportar a otro marco de referencia donde si logramos que iba a resolver directamente ahí hubiera sido una cosa ahí entonces estamos utilizando las gracias de la invarianza y de la simetría para extraer información entre marco de referencia inercial y que permite a distintos observadores poder comparar sus resultados entonces eso es súper fuerte que tenga ese tipo de hipótesis iniciales para poder describir lo que es la física de partículas al igual que antes podemos definir y esta es una una diapositiva turbulenta por decirlo así porque más adelante lo vamos a ver con calma vale lo vamos a ver con calma entonces como les decía vamos a poder alguien puede decir bueno hagamos la misma analogía tiremos para adelante vamos a poder generar el momento canónico generalizado de manera análoga al caso que veíamos con las ecuaciones diferenciales con los laranjianos continuos de antes simplemente si antes decíamos que teníamos pi de phi punto era lo definíamos como dl de phi punto entonces digo vamos a generar un objeto que es en nuestro momento generalizado que le va a llamar p por el momento p mu entonces con ese p mu como en nuestro momento generalizado a través de una transformación de la grange podemos generar lo que sería el hamiltoniano que sería la contracción de ese p mu con la derivada covariante de phi menos el laranjiano y podríamos estar todo bien entonces aquí por eso le estoy diciendo que en realidad le tendría que cambiar el color para que lo le vamos a poner aquí un signo de exclamación para que no se confíen de lo que está escrito aquí directamente pero sí para que lo cuestionen porque si lo estamos pensando de alguna cierta manera estamos pensando el momentum nosotros sabemos que el momentum aunque sea generalizado canónico piénselo como un cuadrivector es un objeto que en su componente cero tiene la noción de energía por lo menos cuando lo estábamos viendo al principio cuando dijo el cuadrivomentum el p cero es la energía que tiene el objeto mientras que los otros tres componentes son la componente vectorial acá empezamos a entrar en una cosa rara porque a ver si es que esto si el p cero va a ser algo así como mi energía ¿qué pasa con el hamiltoniano? porque el hamiltoniano no viene siendo una energía ¿qué es la energía en este caso? ¿dónde estoy pisando la cola? ¿dónde estoy cometiendo algún error técnico? porque también si ustedes no lo quieren ver cómo es la energía y están aquí y eso no se parece a lo de arriba después tienen el hecho de que el hamiltoniano si es que la energía debería ser debería cambiar con las transformaciones de Lorentz recuerden que la energía como la conocemos es parte de un cuadrivector entonces si yo hago una transformación de Lorentz las componentes de energía y de momentum en un marco de referencia están mezcladas a través de la transformación de Lorentz en el otro marco de referencia aquí yo estoy escribiendo algo que es invariante de Lorentz con otro objeto que es invariante de Lorentz entonces estoy obteniendo un hamiltoniano que es invariante de Lorentz que no es la energía que sí es la energía ¿a qué significa ese hamiltoniano? entonces en ese sentido yo le estoy poniendo aquí un todas las los avisos del mundo para que cuestionen esta esta diapositiva y vean qué significa traten de debatir por qué está pasando qué está pasando aquí estamos definiendo algo mal nuestro hamiltoniano es un hamiltoniano especial que es invariante de Lorentz que no tiene nada que ver con la energía o que sí tiene que ver con la energía son cosas que vamos a ver más adelante pero ustedes cuestionen solo en el momento entonces les voy a dejar como ejercicio aunque todavía nos quedan unos 5 minutitos más más o menos les voy a dejar este ejercicio que básicamente ustedes se den el trabajo de agarrar las ecuaciones de encontrar las ecuaciones de Oiler-Lagrange las que teníamos antes esas que están acá abajo a partir del principio variacional de Hamilton sobre un sobre una acción que es invariante de Lorentz obviamente encontrar las ecuaciones covariantes de Oiler-Lagrange y lo otro una vez que hagan eso también para que apliquen las ecuaciones de Oiler-Lagrange al laranjiano que está escrito ahí que es con la doble derivada que es la contracción entre la derivada covariante sobre phi con su derivada contra variante sobre phi menos m cuadrado medio sobre phi cuadrado aquí el laranjiano si se dan cuenta está dependiendo ya sea de phi y de las derivadas de phi entonces en ese sentido para que ustedes lo vean de esa manera bueno más adelante vamos a ver porque yo creo que en cuanto a tiempo estamos estamos justo en el momento esta vamos a dejarlo hasta acá mejor porque el próximo miércoles que continuamos con la clase vamos a vamos a a ver lo que es bueno ya están viendo el título tensor de energía de momento pero vamos a ir a un contexto donde poco a poco nos vamos a ir acercando a lo que es el el teorema de Nether simplemente vamos a considerar para este tipo de tensores una transformación vamos a mover rígidamente todo el espacio tiempo en una cantidad que está aquí delta a mu básicamente y ver qué pasa si mi lagrangiano o cómo las cantidades que están dentro descritas por el lagrangiano ya sea los campos y el lagrangiano mismo se convierten o cambian debido a que agarramos el espacio tiempo y hacemos una rotación rígida o sea una rotación una una traslación rígida ya sea en tiempo y en espacio en sí simplemente adelantamos el tiempo en una hora y nos movemos todos un metro y estamos el equivalente al hacer el AMU que está acá entonces eso va a tener implicancias grandes especialmente porque vamos a revisitar vamos a volver a ver esta cosa que habíamos escrito en esta transparencia que es la transparencia para cuestionar entonces de esa manera mejor vamos a cortar acá para que todo quede más fácil para que sea más porque si empezamos ahora con la parte del tensor en energía en un momento no vamos a tener que cortar el 10 minutos y no nos va a dar tiempo entonces preguntas dudas yo paro el video aquí porque como ya les dije la idea es que también las versiones de los videos no sean exactamente igual a las clases sea la batería pero no toda la discusión porque la idea de la discusión es que tengamos todas estas dudas y las podemos resolver y es un poco más tal vez la gente que está dentro del canal de YouTube no nos interesa las discusiones que tengamos y las dudas que resolvamos entonces para el video aquí y y que no nos interesa